3.38 minutos. Y bueno, es oficial ya, la Procuraduría dice que no salió la señora. Es correcto, ya... ¿Cómo? Perdón, Ángel, si es un comunicado ya oficial. Sí, es un comunicado formal. Sí. ¿Qué dice? Es un comunicado formal de la Procuraduría. La Procuraduría General de la República confirmó la tarde de este jueves que se encuentra en el país la exfiscal Carmen Luisa Núñez, Carmen Lisset Núñez, quien es investigada por presuntas irregularidades que había cometido junto a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas durante un hallazgo... Lo que dice la Procuraduría es que fue detenida, intentó salir y fue detenida porque se había colocado la alerta previa, lo que es lógico, inmediatamente se inicia una investigación, se da una alerta. Y está siendo interrogada ahora mismo, eso es lo que dice la nota. ¿Y por dónde intentó salir? ¿No especifica? ¿Si por Puerto Plata, por Santiago, por la capital? No, no especifica. Habría que llamar a Julieta, que es la que está difundiendo la nota en este momento al respecto. Julieta, llámonos. Julieta, no sea tímida. Entonces, bueno, pero lo intentó. La Procuraduría había hablado, la autoridad había hablado no de impedimento de salida, sino de una alerta. Alerta, no impedimento. Entonces funcionó la alerta. El impedimento de salida solo lo coloca un juez. Un juez, a petición del Ministerio Público. Entonces nosotros nos preguntábamos en conversaciones privadas, decíamos, bueno, no hay impedimento, pero una alerta migratoria desde que se aproximó un aeropuerto funciona. Es una alerta. Suena el botón, pip, aquí hay una, mire, aquí está fulana, putriaca de tal. Entonces, bueno, pues funcionó y qué bueno que la Procuraduría da esta información y que la están interrogando. Yo no soy abogado. Dari, Dari tú eres abogado. Estudié, estudié. Elizabeth es abogado y Cristian, por la fuerza del mosquitero, también es abogado. Lo que yo creo que este comportamiento de ella, de pretender huir, la incrimina. Y su esposo. No, pero su esposo no tiene que ver, su esposo puede salir todas las veces que quiera. Su novio es parte del entramado. Esto lo incrimina. Pero ella, que es una funcionaria pública, que tenía una tarea que cumplir y hacer cumplir, se está incriminando. Y que está siendo objeto de una investigación. Y que ella sabe, que es objeto de una investigación, que fue suspendida y que ella después de la suspensión... Renuncia. Renuncia. Pero conoce las consecuencias, no obstante las denuncias. Pero ella sabe perfectamente, como abogada y como fiscal, que es un comportamiento irregular que va contra su causa. Y qué bueno que se iniciaron los interrogatorios, porque desde Villavásquez está fluyendo mucha información que le afecta a ella. Y que es en el contexto de que, este no es un caso aislado, de que tiene años haciéndole que en la fortaleza de la localidad hay decenas de jóvenes afectados por ese comportamiento. Incluso. De trama con el compañero que salió en la víspera, salió el lunes, y que era parte de todo un entramado de ellos, ponen droga, captura, luego el defendería a los afectados, si hay dinero. Alegadamente, ella exigiría que para que esas personas obtuviesen la libertad, su novio o compañero sentimental tenía que ser obligatoriamente el abogado defensor de esos jóvenes. Hace un momento, llamó a un radio escucha estableciendo, ustedes recuerdan que hace varios meses se suicidó ahorcándose el alcalde de Villavásquez. Sí. Y la persona vinculaba a que ese suicidio obedece a que lo habían acorralado con algunas situaciones de corrupción. Y mencionaba que estaba vinculada la fiscal, que eso también habría que investigar qué vinculación pudiera tener el suicidio de este alcalde que hace unos meses se quitó la vida y que sale a relucir en este momento de que pudiera estar vinculado el tema de la fiscal, que eso es muy delicado. Muy delicado, sí. Porque ya se está hablando de una autoridad pública que se quitó la vida producto de que estaba siendo extorsionado o que estaba siendo acorralado por instancias, por temas de corrupción. Yo recuerdo ese caso que me llamó mucho la atención, porque como una autoridad municipal... Una autoridad, es decir, partiendo de lo que son los alcaldes... Una autoridad, la acusan de corrupción y se suicida. Sí. Y es en esa localidad. Es en esa localidad. Y eso llamó mucho la atención, o sea, como, oye, qué debilidad de carácter, uno pensó en principio... Ustedes tienen mucho que no van a Villabasca. ¿Qué cosa le pasó? Entonces, es importante que ese caso se investigue porque pudiera tener algún ramal como parte de un entramado de corrupción que no solo fuera en el ámbito del narcotráfico, microtráfico o alegado consumo de drogas. Padre de un amigo mío y abuelo de los hijos de una comunicadora. Por eso yo pienso que este caso tiene que ser investigado con todas las ramificaciones que vayan saliendo, porque en ese tipo de localidades donde todos nos conocemos, donde estudiamos juntos en la escuela, donde nos hicimos fiscales o jueces juntos, resulta que es muy fácil determinar los entramados de corrupción que existen y hasta dónde llegan los tentáculos. Tiene el ribete de banda. Porque generalmente hasta con el rumor tú puedes iniciar una investigación y que te lleve a los lugares donde tienes que llevar. Yo creo que la Procuraduría General de la República tiene que investigar el entramado y hasta dónde llegan los tentáculos. Tenemos en la línea a la buena amiga Julieta, directora de comunicación de la Procuraduría General de la República. Julieta, buenas tardes. Bienvenida a Sol de la Tarde. Buenas tardes, ángel querido. Y doña Consuelo. Doña Consuelo está aquí. Te escuché en un momentico. Salió un momentico de esta cabina. Pero está don Cristian Jiménez, Elizabeth Mateo y don Dari Terrero. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes a todos. Hola, Cristian. Hola, Julieta. ¿Cuál es la situación de la fiscalizadora primero suspendida y ya renunciante después que corrió el rumor de que había salido, había huido del país? Sí, la situación de la exfiscal es que intentó salir por el aeropuerto de Santiago, lo cual fue frustrado en virtud de una alerta preventiva, una alerta migratoria, que había puesto el Ministerio Público de manera preventiva en virtud de la investigación que estaba realizando. ¿Y esto, Julieta, el hecho de que haya decidido irse del país, genera algún tipo de cambio en la investigación? ¿Esto coloca algún tipo de alerta a lo que ustedes habían investigado o simplemente obedece a una acción simple de la exfiscalía? Bueno, en estos momentos nosotros no te podemos decir a qué responde exactamente la acción de la exfiscal, en virtud de que no tenemos todavía información al respecto. Más adelante, los investigadores a cargo de esta investigación, pues, nos estarán informando y nosotros con muchísimo gusto, pues, a los amigos de la prensa y a los comunicadores, pues, le estaremos informando. ¿Ella está aquí en Santiago? ¿Ya se le está interrogando? Lo único que te puedo decir, Cristian, es que ella está en el país. El lugar donde está en estos momentos no te lo podemos decir. Ok, y en el caso, ¿se puede tener una idea, Julieta, de qué tiempo puede tomar esta investigación para que el caso sea judicializado? Bueno, Ángel, fíjate que las investigaciones uno puede prever un tiempo, porque las mismas son las que te van marcando el tiempo. Pero de lo que sí ustedes pueden estar seguros es que el Ministerio Público está trabajando día y noche y está avanzando y ha avanzado, de hecho, importantes diligencias investigativas y ha recolectado suficiente evidencia para que esa investigación pueda... Progresar en justicia. Vamos a progresar lo antes posible. Gracias, gracias, Julieta. Yo creo en ti, Julieta, ¿eh? Gracias, yo voy a creer en el Ministerio Público. Yo creo en ti, Julieta. Gracias, Julieta. Un abrazo. Julieta Tejeda, la directora de comunicaciones de Procuraduría, intentó irse por Santiago. Estaba en la alerta migratoria y fue detectada. Ahora está detenida. Tú sabes que eso hubiese significado. En la investigación, en interrogatorio, por un asunto de cuidado, de seguridad, no se dice en el lugar en el... Ustedes conocen el caso de la ONSA, lo traumático que ha sido extraditar a este chamaco desde Nueva York para acá, ¿verdad? Argenis Contreras. Eso hubiese sido una catástrofe que esta muchacha saliera del país porque se le iba a pegar ese fado al Ministerio Público. Sí, y ahora, en este momento, las especulaciones fueran terribles. Que ya estaban en el ambiente. En el ambiente, correcto. Pero qué bueno, y que se profundice, y reiterar, que se vaya un poquito atrás y se abra una investigación sobre el suicidio de este alcalde, alcalde de Villabasque. De Villabasque, sí. Que fue un caso muy extraño, una acusación de corrupción. Un hombre trabajador y bueno. Y este hombre no soportó la imputación que se le hizo y se quitó la vida. Entonces, es bueno revisarlo todo, los jóvenes que fueron apresados en operativos que encabezó la fiscal y estos cinco agentes que hoy fueron identificados en CDN, son policías. O sea, usted sabe que en la DNCD hay militares del Ejército Aéreo y Marina, hay agentes policiales y agentes propiamente dicho de la DNCD. Entonces, todos estos, no sé si por casualidad, eran todos agentes de la policía y están identificados, van a ser separados y sometidos a la justicia ordinaria. Compañeros, yo ayer hice un pedido a nuestra buena amiga Lea de que nos ayudara a contactar a don Antonio Marte, porque don Antonio está augurando, informando que a partir del lunes podría haber un aumento en el costo del transporte intermunicipal, interprovincial, interregional. Porque los sindicatos, las empresas de transporte no están en capacidad de pagar el aumento salarial del 14%, porque los insumos del transporte, combustible, aceites, grasas, piezas, siguen muy altos y los precios que ha asumido el combustible no le permite operar con posibilidades de garantizar este aumento de salario. Alguien tiene que darle una respuesta a esto, porque recurrentemente en el país se hace un aumento de costo del transporte y bajan los combustibles después y nadie baja el precio del transporte. Y los transportistas lo suben y luego nadie se atreve a bajarlo ni a marcharle al tema. Que no es, por ejemplo, el caso de la carga, porque el caso de la carga, fenatrado, por ejemplo, no puede subir los precios sin ponerse de acuerdo con los empresarios, porque al final los empresarios son sus clientes, ¿entiendes? Puede perder la clientela. Entonces, en el caso de los transportistas, los usuarios del transporte público colectivo son presos, rehenes de los dueños del transporte. Entonces, aquí hay un elemento nuevo y es que como la gracia divina es tan amiga de este pueblo, tan aliada de este pueblo dominicano, los combustibles han estado bajando. Esta semana se cotizó el barril de petróleo a 50 dólares, a 50 dólares el barril de petróleo. Entonces, si no es que hay una autoridad que pueda parar este aumento del costo de los pasajes, que ya varios sindicatos se han estado sumando al pedimento de Conatra, el Ministerio de Industria y Comercio debe acometer una acción rápida para que esto no tome cuerpo el próximo lunes. Si el barril de petróleo ha bajado a los niveles que hoy se encuentra, es prudente, que son los niveles que estaba el barril de petróleo en abril y mayo, los que ha asumido en el día de hoy. Es importante que se dé una señal clara para que la gente no tenga incertidumbre. Ya los medios de comunicación entrevistan a los transportistas, hay encuestas, hay candidatos hablando del tema, las centrales sindicales están hablando del tema, el Partido Reformista ya metió la cuchareta. Todo esto se evita un bollo si tomamos acciones preventivas rápidamente. Bueno, vamos a la calle.